¿Y cómo está la banda esta noche? ¿Dónde está la banda más borracha? Los vírgenes y las vírgenes de la noche La banda que vino a echar desmadre La banda que vino a bailar, a gozar En ese programa, mis amigos Queremos que ustedes se diviertan Vamos a comenzar de una manera especial Para saludar y agradecer a todas las floreras Que nos acompañan más cuerpo a la voz Para mi dulce Juárez, la nueva generación Los nunca nos verán en juicio Para el famoso fiolín de Don Anzitla Las hermanas Go, de Michio, Mi Mari Para la ferdería, artesanías Van, que nos acompaña Vamos a comenzar en este programa Para las floreras, para la familia Memegua Que hoy está de fiesta Al sabor de mi tierra TV, gracias Vamos a iniciar con la cumbia Chau, chau Chau, chau Y queremos que sabe la rueda esta cumbia para la familia Memegua Y queremos que sabe la rueda esta cumbia para la familia Memegua Vamos a ver a la cumbia Chau, chau lo soy Papa, cumbia Cumbia, 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 cumbia Esta noche, llegó la bandera poderosa, ya no se confunde con famosos, sabrosos Cumbia, ya no se rompe en la masa chicharrita, malditos hitis, toda la banda que les queda Cumbia, 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 cumbia Para como Vicky Yales, el antelo, Sapo Juani y Tierra del Mayo, el donde se viste huiloyoca Hoy siempre, vamos a la ver, baila en el boludo de Naceracito Cumbia, 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 cumbia Para Dali Sabroso Hola, bueno, ya llegó el famoso Chas Todos los banditos hitis Para el Chas Sabroso 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 La bandera poderosa Sa, 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 sa Sabroso Cumbia Sabroso 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 Cajero, cumbia, cumbia, cumbia Cajeras, cumbia, cumbia, caza, cumbia Cásalo, cumbia, pero que Cosa, rozumia Con la banda de Willy López Y su brazo poderoso, sabroso Sabroso, brava Con el ser, esta noche Ya llegó la banda poderosa Con famoso El que quiere un chingo en la Marillolis Compartia, c-c-c-c-cundia C-c-c-cundia Bueno, ya me quique Tóqueme ver en el juicio Que brinda, brinda Sabroso, sabroso Sabroso, es como son Bucanitas Todo la banda de Zapachito Sarabia Sabroso, sabroso Siempre fiel a ti famoso En esta vida Y en la otra, Bucanita Más brazo Sabroso, sabroso Sabroso, sabroso, sabroso Sabroso, sabroso, sabroso Sabroso, sabroso Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia Toma la banda de Chula Y calla una Quechula Hermosa Cumbia, aparte de mil quequias Toma, pan, 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 pan Todos los demás Cumbia Llega la banda poderosa Llegó la banda de Cualalá La copia más poderosa Y la bandera poderosa Sabroso, sabroso, sabroso Llega el mototaxi del sabor Santa Clarita Vamos a abrirlo con Bucanita, señor Para el corto Sabroso, amigo Cumbia Dice Así, así Tum, cum, cum, cumbia Salga para la banda de San Luis de Guilayocas Para el andaro, Missouri Para el famoso chavo Se ve contigo el tipo famoso Tum, cum, cum, cumbia Dice Tampones, tampones Tampones Llegó los famosos Y sus cumbias Tampones Tampones Llegó la banda de Cogis Fabián Erika Vamosa Ale Vájate la gratia Siempre Puro famoso A la verde Tampones Sabroso Para el famoso piolino Desde Tonacita Vengo a ponerle maestro Chiconza Chiconcita Cumbia Cumbia Dice Esta noche Mi compadre me querramos hoy Sabián De esto Ya sabemos La cumbia Para los nunca me ven en el juicio Para saludar a mi chufibana de Catepet Para las hermanas Goude Mi chío, mi mari Chulada de rola Así iniciamos Con la cumbia Choco poderosa Choco poderosa Choco poderosa